Lo que llevo puesto es colección Primavera-Verano de ETAM que tiene promociones muy especiales con motivo de las fiestas y por supuesto el arreglo de mi cabello es gentileza de la señora Claudia Dávalos de Heritage que informa a sus clientes que el día 24 atenderá en horario corrido de 9 a 16 horas. Damos una vuelta de página y vamos a la fiesta de cierre de fin de ciclo lectivo de los más chiquititos del Instituto de Enseñanza Privada Amanecer. Nos estamos preparando dentro de unos instantes, ya daremos inicio a la culminación con esto del ciclo lectivo de los niños del jardín, del maternal y del nivel inicial. ¿Qué prepararon, Nini? Este año preparamos algo muy hermoso, muy novedoso y que a ellos les gustó una barbaridad, Juguemos en el Bosque, un tema que les apasiona y les atrapa porque son animales comunes a ellos y que les resulta muy familiar, entonces es un juego. Y hablando de familiar, la familia está en todo esto, apoyo fundamental. Totalmente, toda la familia nos acompaña y quiero agradecerle a todas las familias que han confiado en nosotros, que nos han acompañado, que nos han hecho el aguante, son padres excepcionales y creo que con esta generación de padres y de niños, nuestro futuro está asegurado. Esta es la promoción número ¿cuánto que egresa acá del Jardín Amanecer? ¿Hace cuántos años están en corriente? Desde el año 94, Rosana. Desde el año 94 que estamos trabajando incansablemente. Creo que el de boca en boca nos ayudó muchísimo a que se den cuenta cuál es nuestro verdadero trabajo. Ellos mismos fueron recomendando y nos fueron haciendo camino y ver verdaderamente cómo trabajamos. Somos todas especialistas. ¿Mensajes a papá, mensajes a los abuelos? Mira, el mensaje que les puedo dar es de gracias, muchísimas gracias por la confianza que pusieron en nosotros, que siguen poniendo en nosotros, agradecerle a Dios por la salud y por la vida, que nuestros niños sigan creciendo, que los padres confíen, están en un muy buen establecimiento, soy docente de alma, no los fallaría jamás. Y las puertas están abiertas, las inscripciones, hasta faltan poquititos, hasta cubrir los cupos, está abierta. Después cerramos. Gracias por invitarnos, felices vacaciones y felices fiestas. Igualmente, Rosana, a ustedes y a todo tu público que les sigue fiel. Para un pajarito ser y te bailas.